Estamos acá en la realización de los primeros capítulos de Suefue, el equipo del DiabloFu, parte del equipo del DiabloFu. Abajo están haciendo otra parte de la dirección de arte y está chévere, un saludo para todos. Vamos terminando ahí montar, el hombre está acabando de ensayar, su libreto, la tonalidad, los movimientos perfectos, mire esos movimientos sincronizados, entre el locutor y su representación. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Estamos con el departamento de artes que nos va a dejar su arte. Niña, mire a mí cuando le estoy hablando. ¿Cómo es su nombre, niña? Lady, ¿cuántos años llevas en el departamento de arte? Un día. No, qué desastre, vampiro, qué vergüenza para la historia de los vampiros. No lo he dicho, si no existiera Crepúsculo, usted sería la vergüenza de los vampiros. No me pagan lo suficiente, pero es lo que... Siempre damos la oportunidad a la gente de que salga adelante. Muéstranos qué eres para nosotros. Con el nariz. Con el nariz de... Con el nariz. Pero mírame cuando le estoy hablando. Niña. Niña, mírame cuando le estoy hablando. Bueno. Esto fue todo por el YouTube del documento de... Bueno. No, 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 no ¡Gracias!